Hola mamita, mamita, ¿puedo grabar? Ay, pero no, a mí no me gusta, recuerdan que no me gusta, por favor Es que quiero mandarle a Pau el truco que me hiciste la vez pasada, es muy chévere Recuerdas que necesito estar muy aburrida, muy aburrida Tú puedes, tú puedes Bueno, lo voy a intentar por Pau, por Pau lo único, porque si no, no lo haría Bien, mami, si es que sí podía Uy, hasta el libro preferido, 1984 Tremendo ese libro, mami, no, otra vez, otra vez Bueno, bueno, intentaré porque quiero complacer a mi hija Aburrimiento total Uy, se convirtió en una tablet Muy bien, mamacita, eso es Ay, otra última por yo, chau Bueno, bueno, la última porque ya me cogiste así como, como en aburrimiento total Bien, mami, súper bien, ahorita es divino Mira, Pau Y ya le hizo horrible Eso, ya, 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 penda, usted le hizo Chau Chau, chau